Muchos consideran que con Castillo fuera del poder, con la bancada de Perú Libre dividida en distintos grupos y sobre todo aplacados los grupos violentistas y fracasadas las sucesivas tomas de Lima, el peligro ya pasó y no pueden estar más equivocados en vista de que el peligro que representa la izquierda antidemocrática es más que latente. Este lunes, Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre, se presentó en el Congreso de la República. El motivo fue el aniversario de Perú Libre, homenaje que incluyó exposición fotográfica, canto de flor de retama y hasta discurso de Serrón, que aprovechó para declarar que Pedro Castillo fue quien sufrió un golpe de Estado. Definitivamente se le ha propinado un golpe de Estado. Así es. A pesar de que su hermano, el congresista Waldemar Serrón, así como otros militantes de su partido, tras aquel intento de imponer una dictadura en el país, estuvieron entre los que votaron a favor de la vacancia, para el exgobernador regional de Junín, el golpista Castillo es la víctima. Aunque Perú Libre es una organización política inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones y con representantes en el Congreso, se trata de un partido abiertamente marxista-leninista, es decir, de un partido antidemocrático, no solo por haber llevado al poder a Pedro Castillo, sino por su propio ideario y plan de gobierno, cuya aplicación hubiera implicado el establecimiento de una dictadura comunista en el Perú, y todo valiéndose de los mecanismos del sistema democrático. Que Vladimir Serrón, quien públicamente defiende a todas las dictaduras de izquierda, en especial a la cubana, se valga del Congreso para hacer una suerte de mítin político, es algo que debería escandalizar y preocupar, sobre todo porque alerta de lo frágil que es nuestro sistema democrático, porque el Congreso, por más desprestigiado que esté y por más impopular que sea, como institución, constituye una de las bases del sistema democrático, esto es, del sistema político que Vladimir Serrón pretende demoler. Y es que muchos consideran que con Castillo fuera del poder y fracasadas las sucesivas tomas de Lima, el peligro ya pasó, y no pueden estar más equivocados, en vista de que el peligro que representa la izquierda antidemocrática es más que latente. Para comenzar, los dos grupos que organizaron la denominada tercera toma de Lima, esto es, el Comité Nacional Unificado del Perú, el CONULP, y el Comando Nacional Unitario de Lucha, el CENULP, han anunciado la reanudación de las protestas. El CONULP es la organización que más moviliza gente, y es de origen provinciano y de tendencia más castillista y tahuantinsuyana. Para los que no lo sepan, los tahuantinsuyanos son muy fuertes en la Sierra Sur del Perú, y tienen un pensamiento parecido al de los etnocaceristas, pero no son lo mismo, ya que tienen un origen distinto. Bueno, este frente de diversos colectivos radicales, llamado CONULP, pretende convocar una marcha para el 30 de este mes. Es una convocatoria de movilización nacional el 30 de agosto. El otro frente de colectivos radicales es el CENUL, conformado por la tradicional izquierda sindical. Se trata de la izquierda popular de los últimos 30 años. Planean reanudar sus protestas el 12 de octubre y los días 7 y 9 de diciembre. El objetivo de organizaciones como el CONULP y el CENUL, no solo es protestar hasta que se cierre el Congreso. Lo que en realidad buscan es refundar el Estado peruano, imponiendo un régimen antidemocrático. Por ello, nos sorprende que a las movilizaciones de estos grupos se sume gente del MOVADEV y del militarizado Partido Comunista del Perú, los llamados remanentes armados de Sendero Luminoso. Para terminar, pareciera que estamos olvidando a cierto sector de la izquierda, la izquierda capitalina, supuestamente moderada, progresista según ellos mismos y caviar según los demás. Esta izquierda es totalmente funcional a su hermana radical, lo que hace que muchos nos preguntemos si tiene verdaderos principios democráticos. Porque, vamos, si marchas con grupos que pretenden liberar al golpista Castillo, con gente que se levantó de manera violenta cuando este fue vacado, con movimientos diferentes que, como sea, pretenden cerrar el Congreso mediante la violencia callejera, si hasta protestas junto a los del MOVADEV, ya pues, muy demócrata no eres. La izquierda caviar es repudiada por la izquierda radical aún más que por la derecha, pero igual se pliega a todas sus marchas, como si una relación tóxica se tratara. Por ejemplo, en las últimas protestas, la llamada izquierda caviar se robó el show. Utilizaron sus distintas plataformas digitales para vender la idea de que ellos protagonizaron movilizaciones que en realidad fueron organizadas por el CONULP y el SENUL. Pero no sorprende, porque para los caviares, así como para el resto de la izquierda peruana, la democracia no es un sistema político concreto, basado en elecciones libres, alternancia en el poder, separación e independencia de poderes, libertades civiles. En suma, el respeto del Estado de Derecho. Es que para la mayor parte de la izquierda peruana, la democracia es lo que exige la turba en la calle, lo que colectivos politizados y fanatizados exigen en las protestas. Es decir, que no creen en la democracia, sino en su degeneración, la denominada oclocracia. Esto es, simplemente, el gobierno de la muchedumbre.